... Buenos días y bienvenidos a esta comparecencia en la que damos cuenta de los asuntos tratados en la reunión del Consejo de Gobierno en el día de hoy. Y, como siempre, sean estas mis primeras palabras de recuerdo y de pesar por los fallecidos con motivo de esta enfermedad de la COVID-19. Nuestro ánimo y recuerdo también y pesar a sus familiares y amigos y también nuestro ánimo de recuperación pronto de los que están pasando ahora la enfermedad. En el Consejo de Gobierno en el día de hoy se han tratado una serie de asuntos por parte de la Consejería de Juventud y Deporte. Se ha elevado a acuerdo del Consejo de Gobierno la aprobación de la base de convocatoria de provisión de plazas en el ICD correspondiente a la oferta pública de empleo del año 2017. En concreto, las vacantes son dos plazas de auxiliar administrativo, nueve plazas de auxiliar de mantenimiento, una plaza de licenciado en educación física, otra de monitor deportivo y otra plaza de ordenanza, todas por el sistema de concurso a oposición por turno libre. Y las convocatorias serán publicadas en el BOCE en el día de hoy. También se ha tratado en el Consejo de Gobierno o se ha dado cuenta de la publicación en el boletín oficial de la ciudad en el día de hoy del decreto de la Consejería de Sanidad específico para el periodo navideño y que tiene una vigencia para los próximos quince días. A modo de resumen, le destaco las medidas que se han adoptado en dicho decreto. En relación con la hostelería y la restauración, el horario de cierre de los establecimientos de restauración y hostelería será a las 22.30 horas, dado que el toque de queda se inicia, como saben, a las 23 horas, salvo en servicio de entrega a domicilio, que permanecerán hasta las cero horas. Excepcionalmente, de manera excepcional, el día 24 de diciembre se cerrará a las 18 horas y, en el caso del día 31 de diciembre, también se cerrará a la misma hora, a las 18 horas, pero se permitirá de nuevo la apertura a las 21 horas para cenas y con el límite del toque de queda, que es hasta la una y media de la mañana, coincidiendo, por tanto, con esa hora de movilidad permitida, de acuerdo con el decreto del presidente como autoridad competente delegada. Hay que reiterar que ambas noches la movilidad estará permitida, como antes indicado, hasta las una y media de la mañana, pero exclusivamente para el regreso al domicilio desde esos restaurantes o desde casa de familiares y amigos, pero no para celebrar en la calle encuentros sociales o permanecer en la vía pública. En relación a bares y restaurantes y el aforo, tendrán el 30% de aforo máximo autorizado para el consumo en el interior de los mismos y el 50% en el exterior, en las terrazas. De manera excepcional, también para los días 24 y 31 de diciembre, el aforo será completo en las terrazas exclusivamente. En bares y restaurantes, el uso de la mascarilla es obligatorio en todo momento, salvo, claro, en el momento de comer o beber. Y queda no autorizado el uso de barras en el exterior, de escenarios móviles, actuaciones de karaoke, cantos en directo y la instalación en general de cualquier elemento similar a los que estoy indicando. Además, el propietario del establecimiento y por razones de seguridad sanitaria tendrá que conservar un listado de los comensales con teléfono de contacto durante diez días por si es requerido por la autoridad sanitaria su aportación. Y, por supuesto, porque así está ya establecido, deberá respetarse la medida de distancia de seguridad de 1,5 metros entre los respaldos de la silla de mesa o agrupaciones de mesas. En cuanto a la residencia de mayores, el decreto contempla la salida de residentes hasta el 7 de enero del próximo año, ambos inclusive siempre y cuando la dirección del centro sociosanitario acredite que el usuario no ha tenido síntomas en los últimos catorce días anteriores y con un test negativo en las 72 horas previstas a la salida. Se recomienda que en aquellos casos que la persona residente realice una salida más prolongada con motivo de las celebraciones navideñas, quede restringido a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable. A su reingreso se aconseja la realización de una prueba de diagnóstico de la infección activa y los días posteriores al reingreso se extremarán las medidas de vigilancia y de prevención. En el ámbito deportivo se suspende la celebración de la tradicional carrera San Silvestre, así como la travesía del puerto. Y en relación con los eventos públicos no se permiten eventos presenciales con elevada afluencia de público que provoquen aglomeraciones ni podrán realizarse actividades en la calle que puedan concentrar personas, reparto de publicidad de cualquier tipo, así como objeto que lleve implícito algún tipo de contacto, cuestaciones, entregas de pies, alfileres, actos conmemorativos, etcétera. Se restringe la instalación de puestos de venta no permanente de ocupación de vía pública, venta de rosco de reyes, juguetes y similares, y no se permite la apertura de los mercadillos públicos y o privados. Esto, por tanto, es un resumen del decreto de la Consejería de Sanidad que ha sido publicado en el día de hoy, con vigencia, como he dicho, para los próximos quince días. En el Consejo de Gobierno también se ha dado cuenta de que se ha producido una desaparición de un lote de la reserva estratégica. En concreto, han desaparecido trece cajas, son unas 26.550 mascarillas, aproximadamente por un valor de unos 16.000 euros. Y una vez hablado con la comisaría, pues se interpone hoy, en el día de hoy ha sido interpuesta la denuncia correspondiente. Estaban en un lugar reservado y, además, pues no conocido para preservarlas y han sido violentadas en diversas puertas que daban lugar al acceso a este recinto. Y, además, también había vigilancia presencial, con rondas de vigilancia, que también ha sido saltada por parte de los que han llevado a cabo esta desaparición. Queríamos decir y ponerlo en conocimiento una vez que se ha podido analizar la circunstancia y que se ha dado cuenta a la policía, que ya llevará a cabo las investigaciones correspondientes. Otro aspecto que se ha tratado en el día de hoy es el referido a la vacunación. Se ha creado un grupo de trabajo junto con el INGESA y también con el TSI de la ciudad para la realización del plan de vacunación, que incluirá la elaboración de un registro, así como el sistema para el almacenamiento y mantenimiento de las vacunas. Se ha adquirido un ultracongelador que posibilita la conservación a temperaturas de menos 70 hasta menos 90 grados y que ya está instalado y funcionando a día de hoy. El plan de vacuna incluye a los grupos a los que primero se inmunizarán, que serán, por un lado, los residentes y trabajadores de residencias de mayores y, por otro lado, el personal sanitario que está en primera línea de lucha contra la pandemia. La previsión es que lleguen a Ceuta unas 1.950 dosis para vacunar a 975 personas y está prevista para este próximo domingo. Para el Gobierno de la ciudad es fundamental trasladar que la vacuna es necesaria y es segura y que, cuando llegue el momento, la ciudadanía se vacune. Y hay que recordar que la encuesta realizada en Ceuta sobre la vacunación ha mostrado que prácticamente más de la mitad de la población quiere vacunarse, porcentaje que, sin embargo, debe incrementarse para que se pueda obtener la inmunidad de grupo que todos pretendemos. Evidentemente, la vacuna no va a suponer la resolución del problema a corto plazo, por lo que es necesario que la población extreme las medidas de seguridad y cumplan con las restricciones establecidas por la autoridad competente. No se puede bajar la guardia y, por tanto, desde hoy insistimos en que se cumplan con mucha conciencia estas medidas que se están implementando por parte de la autoridad sanitaria competente y todas las que antes me he referido al dar cuenta del decreto de sanidad que ha sido publicado en el día de hoy. Y también se ha dado cuenta del punto COVID en lo que respecta a las pruebas de estudiante. Ya se han realizado más de 450, se han citado a más de 82 en la campaña de antígenos a familiares y allegados que regresan por Navidad. Y en el día de mañana trabajará el punto COVID hasta las 4 de la tarde. La respuesta a ambas iniciativas, que son medidas de protección de la salud pública, cuyo objetivo favorece la seguridad sanitaria en la celebración de estas fiestas navideñas, está siendo muy satisfactoria y con estas pruebas está contribuyendo a limitar la expansión de la COVID-19, el hacer posible la detección temprana de nuevos contagios. Y estos son los asuntos que se han dado cuenta en el Consejo de Gobierno del día de hoy. Y quedo a disposición de ustedes para las preguntas que quieran formularse. Gracias. Hola, muy buenas tardes. Marta, de Onda Cero. Me gustaría saber si tenemos fecha de Saza para el inicio de la vacunación de la COVID-19. Sí, buenos días, Marta. Sí, la idea que he trasladado es que sea este domingo cuando se inicien ya las vacunaciones. Buenos días. A mí me gustaría preguntarle por dos cuestiones. Ha dicho que se han hecho 450 pruebas estudiantes y 82 familiares ya llegados. Me gustaría saber si me podría decir cuántas de esas pruebas que se han realizado hasta el momento han dado positivas. Y, en segundo lugar, en lo que se refiere a la vacunación que comienza el domingo, ¿dónde se va a realizar? A los residentes entiendo que la propia residencia, pero al personal sanitario que está en primera línea, ¿dónde se le va a realizar la vacunación? Gracias. Sí, buenos días. Bueno, la primera pregunta que me hacen no tengo el dato exacto, pero se lo pasamos. No obstante, sí que puedo decirles que es mínimo el porcentaje de positividad que se está dando. Y, en cuanto a la segunda, evidentemente, el tema de la residencia de mayores, pues habrá que efectuarse en la residencia. El resto ya de la estrategia no la tengo yo ahora mismo para poderla explicar, pero sí también le podemos dar cuenta a ella. Yo quería preguntarle respecto al registro este que ha dicho para los hosteleros que deben tener un listado con el DNI de las personas que han estado en su restaurante. ¿Es solo para aquella gente que esté en el interior de los restaurantes o se aplica a todos los locales hosteleros, incluidas las terrazas? A todo el recinto de los establecimientos. Es una medida de precaución. Es una medida luego de que, si hay algún foco de positivo, se pueda contactar con las personas que podían estar alrededor de esa persona. Y, por otro lado, no sé si esas 16.000 mascarillas que han desaparecido corresponden o no a esa compra polémica de mascarillas que se produjo este verano. Corresponde a la reserva estratégica que este Gobierno había adquirido para hacer frente a todas las necesidades que pudieran llevar consigo la puesta a disposición de esta mascarilla. Corresponde a esa reserva estratégica. Y, por último, imagino que habrán hablado en el Consejo de Gobierno de las declaraciones del primer ministro marroquí. No sé si le preocupa al Gobierno, si lo han hablado, si esto puede repercutir en la reapertura de la frontera o de las condiciones de la reapertura. Bueno, nosotros, y ya creo que el presidente ha aludido a ello también de manera clara y rotunda. Evidentemente, estas son unas declaraciones que hay que rechazar con rotundidad. Ceuta y Melilla, evidentemente, son España. Y lo son por una serie de razones evidentemente claras. Argumentos históricos, argumentos jurídicos, argumentos políticos. Y, sobre todo y fundamentalmente, porque los ceutíes y melillenses quieren ser españoles. Y esa es una realidad. En este punto, también, dicho todo esto, también entendemos que las relaciones con el país vecino tienen que ser buenas, en la medida de lo posible. Pero, bueno, ya en otro tipo de valoraciones que compete ya al Gobierno de la Nación, nosotros no hemos entrado a comentarlo. SEÑOR PRESIDENTE. Yo quería preguntarle, por favor, acerca del tema del robo de las mascarillas. Dice usted que era un sitio, podemos decir, que es secreto, que estaba bajo vigilancia. ¿Cómo se puede burlar todas esas cautelas que había? Porque, no sé, determinadas personas sí conocerían el lugar y supongo que se hagan sospechosos en este caso, ¿no? No sé qué indicios tienen ustedes para determinar la autoría de este hecho. SEÑOR PRESIDENTE. Bueno, esto, como he dicho, la denuncia se interpone en la comisaría de policía y serán los cuerpos de seguridad del Estado los que tengan que investigar al respecto. Vamos a dejarles que ellos trabajen con la eficacia que siempre lo hacen y que seguro quedarán con los que han realizado este hurto y podremos saber cómo se ha producido. SEÑORA PRESIDENTA. Volviendo al tema de Marruecos, ¿le parece que la respuesta del Gobierno de la Nación ha sido la adecuada, ha sido suficiente? SEÑOR PRESIDENTE. En relación con la respuesta del Gobierno, bueno, aquí lo que tengo que decir es que este Gobierno de la ciudad siempre apoya todas las medidas que, de manera de respaldo y de defensa de la españolidad de Ciudad y de Melilla, provengan de los gobiernos centrales, sea del color que sea. Quiero decirles también que, de manera inmediata a la llamada al embajador por parte de la ministra de Asuntos Exteriores, pues llamó la propia ministra al presidente de la ciudad y tuvieron una conversación constructiva al respecto. Muy bien, pues si no tiene nada más, muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!